Confiar en alguien, pero no lo tenemos. Confío en ti, no hay otra. Dios quiera que tenga razón. Bienvenidos a Hudson Peer's. No sé qué pretendéis conseguir con esto. Todo lo que hay tras esa puerta es un campo de batalla. ¿Quién está armando aquí? El Capitán Benítez ahora está evacuando a Madison Square Garden, pero esta mañana perdimos el contacto con su escuadrón. Si mañana no hay respuesta, nos pondremos en marcha. Nadie se va a rendir. Recuperaremos la ciudad. ¿Por qué no estáis en primera línea? Ahora nos vemos. No podemos con esta voz. No nos permiten acceder si no hablamos más grave. Establece la base de operaciones. Tienes que ir a ver al oficial. Lo verás en cuanto entres por la puerta. Voy, voy. Enviáis una camilla al final. Voy.